Es como un personaje que nació a raíz de una búsqueda, como de un intento de encontrar un yo verdadero, no un yo impuesto. Un momento de exploración y transgresión, pero creo que ahora se ha convertido en algo más. Es como el nacimiento de Amaranta, medio como una lusa. Amaranta, medio como una lusa. Amaranta, medio como una lusa. Una nueva perspectiva de cómo mirar la vida y de cómo plantearme yo como persona política, como persona social, como persona con orientaciones sexuales diversas y con discapacidad. Entonces yo cuando me transvisto es como si encontrara la forma correcta de expresar mi interior. Es como exteriorizar lo que adentro está. Yo pienso y pues diría a las personas que el cuerpo humano y la mente humana y el ser humano en general son algo muy complejo, algo muy diverso y algo que se transforma. Y que siempre nos han enseñado que tú debes ser de una forma estática. Que tú te llamas, que sé yo, William y por tanto tienes pelo corto y vas a trabajar, a estudiar y a sacar dos hijos adelante, a familia. Y ya, y ese es tu futuro y te trazas toda la vida. Es un rol social ya super impuesto. Pero yo pienso que somos libres en cierta forma y que de las pocas libertades quedo las que contamos. Que también podemos decir que ahora andamos en un sistema de opresión muchas veces. Es con eso, con nuestro cuerpo, con nuestro cabello, con lo que expresamos con el cuerpo, con nuestra vestimenta, el accesorio. O sea, somos tan diversos que no podemos estar encasellados en una sola cosa. Y debemos darnos esa libertad de transformación, de exploración, de aceptación y de no tenerle miedo a decir no, si me pongo, si me dejo el pelo largo no va a ver más femenino, qué horror. No, estamos hechos para esa transformación, ese humano está hecho para transformarse. Lo que pasa es que le tenemos miedo a esas transformaciones y a esos cambios, que a veces simplemente son exploraciones que no llegan a nada, como a veces pueden llegar a transformaciones grandes como la de Amaranj. La historia de Amaranjount De la historia de Amaranjút Gracias por ver el video.